Ese miércoles Brasil que goleó 5-0 a Sudáfrica y España que ganó 1-0 a Italia avisaron de cara al Mundial, mientras que Alemania con una victoria 1-0 contra Chile y Argentina que empató a 0 con Rumanía decepcionaron. Los ocho fueron la cara y la cruz de los cuatro principales favoritos al título en el Mundial de Brasil 2014 en la jornada de amistosos en donde Francia se lució 2-0 ante Holanda en París. La selección portuguesa de Cristiano Ronaldo desconoció 5-1 a Camerún. La estrella de la jornada fue el brasileño Neymar con tres anotaciones a Sudáfrica en Johannesburgo, mientras que la campeona del mundo España se impuso ante Italia con un gol de Pedro Rodríguez en el segundo tiempo al minuto 63. En el primer partido con la roja el hispano-brasileño Diego Costa no brilló. Quien no tuvo un buen día fue Lionel Messi que junto a Argentina estuvieron lejos de brillar en Bucarest en donde empataron 0-0 contra los de casa. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.